Hola, te habla Gloria Rojave. En este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. ¿Cómo piensa el corazón? Una de las maravillosas sorpresas satisfactorias que yo me llevé cuando estudié inteligencia del corazón y me especialicé en coherencia cardíaca en Barcelona fue esa. ¡Ay, Gloria está chicaneando! Contó que estudió coherencia cardíaca en Barcelona. ¡Sí, qué rico! Esa fue la sorpresa más grande que me llevé. Darme cuenta cómo la inteligencia del corazón se activa cuando aceptamos, con la aceptología. Cuando limpiamos completamente nuestra mente de las creencias, no cuando nos resignamos, sino cuando comenzamos siempre a preguntarle a la vida, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué aprendizaje me está trayendo? Y el corazón, ahí sí es cuando el corazón da la respuesta. De resto, lo que tenemos es un montón de ignorancia y de miedo. Y además, ya hablamos de la neurociencia. La neurociencia nos habla de ese tipo de inteligencia, de la inteligencia cardíaca. ¿Cómo? Que el corazón es inteligente. ¿Qué pensamos con el corazón? Sí, el corazón puede tomar decisiones y pasar a la acción independientemente del cerebro. En realidad, el corazón aprende, recuerda e incluso percibe. Lo que pasa es que distingamos el cerebro de la mente. El cerebro reacciona de acuerdo con todas mis creencias y con todo lo que tengo en la mente, con toda la bansura mental, mis creencias, mis miedos, todo. Entonces, la verdadera coherencia es la comunicación. Corazón-cerebro, cuando ya limpie mi mente. El corazón hace mucho más que bombear sangre al organismo. En realidad, sus neuronas, 40,000 neuronas, conectan directamente con el cerebro, dando lugar a un diálogo corazón-cerebro. ¿Cuándo? Cuando por fin comencemos a hacernos cargo de nuestros pensamientos. Cuando verifiquemos. Y cuando nos libremos de las creencias, la barrera entre el corazón y el cerebro está en nuestra ignorancia. El que al corazón le atribuimos un montón de cosas que no tienen nada que ver con él. El Instituto Herma de los Estados Unidos ha venido estudiando, investigando, demostrando cómo es que el corazón tiene un sistema nervioso cardíaco con neuronas, neurotransmisores, proteínas y células de apoyo, mediante el cual el corazón aprende, recuerda, siente y percibe de forma autónoma. Hoy les voy a enviar un videíto de cómo funciona la medición de la coherencia cardíaca. Del equipo que les conté en estos días que traje de Barcelona, de hecho traje dos. De coherencia cardíaca y cómo he podido verificar. Cómo en un estado de emoción desagradable por una creencia de algo que pienso que estuvo mal, o en un estado en el que me siento enferma, de caída, o alguna persona lo hace. Se siente así. Hacemos una medición de la coherencia cardíaca y empezamos a generar pensamientos de amor, hacer la comprensión de lo que pasó y cómo cambia el ritmo cardíaco. O sea, el corazón lo podemos sanar con el pensamiento. La comunicación corazón-cerebro obviamente se establece con nuestro cerebro emocional. Ese cerebro emocional que nosotros tenemos, que hace parte del sistema de creencias. Nosotros interpretamos de manera incorrecta, de acuerdo con el sistema de creencias, con información falsa, los impulsos del corazón. Y de hecho nosotros lo afectamos con nuestras creencias y activamos una química corporal que genera enfermedades. Es más, se ha comprobado, se ha comprobado en laboratorio que el corazón genera un estímulo intuitivo, predictivo de lo que sigue antes que el cerebro. Eso quiere decir que el corazón es capaz de anticipar una respuesta ante un estímulo antes de que lo procese el cerebro. Esa capacidad de intuición que realmente radica en el corazón está siendo investigada por la electrofisiología de la intuición. Entonces, hoy en día, ¿qué podemos hablar? De la inteligencia del corazón. Esta inteligencia activa centros superiores de percepción. Y se trata de una inteligencia que es necesario, es necesario liberarse de viejas historias, de las experiencias para podernos conectar con esa inteligencia que el corazón nos brinda de manera instantánea, inmediata, eficaz. El corazón tiene una capacidad de conectarse con la realidad directa en cada instante. ¿Cómo? Mediante la práctica de ejercicio de atención plena, la meditación, el trabajo mental, la reprogramación mental, el estado de presencia. Todo esto nos abre las puertas a la inteligencia del corazón. Estos días, aunque voy a estar un poco alejada de las redes, un poco alejada no, ausente de las redes sociales, vamos a seguir teniendo todos los días nuestro mensaje a través de WhatsApp, como siempre, y a través de Telegram. Y nuestro próximo encuentro será el 22 de agosto, donde tendremos la conferencia de la inteligencia del corazón. Diana, a través del 316-742-2021, los va a estar atendiendo, igual que Carolina, a través de las redes sociales. Ellas dos se dan a cargo de todo. Les quiero contar que aún las cajitas de los 40 propósitos tienen descuento. Las sacamos con un descuento del 40% cuando empezó la cuarentena. Están con el 40% de descuento, el cual vamos a tener hasta el 30 de agosto. Y una casualmente de las herramientas para limpiar la mente y conectarnos con la inteligencia del corazón, es reprogramar la mente a través de esos 40 propósitos de liberación. Así que va a ser muy útil, porque una vez terminemos esos 40 propósitos en noviembre, las cajitas no se van a quedar guardadas. No, no, no. Vamos a seguir trabajando con un nuevo propósito, con esas mismas 40 cajitas. Ay, Gloria, es que ya van en la semana 27. Mañana, lunes, 10 de agosto, empiezan la semana 27. Pues estás muy a tiempo, porque arrancaremos con todas las personas el 10 de noviembre. Creo que es el 10 de noviembre, algo así. Que tenemos el propósito 40. Arrancaremos con ese proceso súper verificado. Hay que limpiar la mente, el sistema de creencias, para poder dar paso al pensamiento del corazón. Te hablo Gloria Arroyave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.